Y además, a veces nos quejamos el VAR, pero en este caso hubiese sido justo porque si se trazaban las niñas hubiese sido gol, el penal, ¿no? Bueno, miren, el remate del equipo papá, rebota el nombre del equipo de Pedrese y saca la pelota Y Vuelve, al con el contragolpe, amigos, levanta la pelota, se va por el centro derecho, con el centro, viene con el medio, está la reggae, le pega al medio Vuelve que viene, viene Kleber, le pega, le pega, le pega, le pega, gol ¡Gol! ¡JUVENTUDURO! ¡DE JUVENTUDURO! ¡De un peluano jugado por el sector derecho, la atacaron y entró detrás, no es Hulk, no es Hulk, es Kleber, el brasileño Kleber, que le empuja y manda a enviar a toda la ciudad de las piedras Los calarios están de fiesta, ¡JUVENTUDURO! ¡Bella vista cero! ¡El gol lo hizo tu amigo Kleber! ¡JUVENTUDURO! ¡JUVENTUDURO! ¡Se acuerde cero que le dije, Kleber me va a tapar la boca, escúcheme, un día escúcheme, preste mi atención, le va a tapar la boca, se lo dije, y la terminó mandando a las redes! Otra vez por el sector derecho atacó Juventud, muy buena jugada, la pelota terminó quedando afuera del área y apareció de frente al arco Kleber para definir, no te reviso, no te reviso el arquero de Bellavista en la acción, me pareció que no tenía tanta potencia remática como para no poder hacer algo más segonero, pero ¿qué le importa a esa juventud que pasa a dar 1 a 0? ¿Qué quiero que te diga? Pues el trámite del partido, la posición del técnico y las chances que tuvo, y bueno, y más el gol que le anularon mal, es justo el resultado de la parte superior. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. El otro día fui durísimo con Taján, yo le dije, en qué cuadro del full guayo no le falta jugar a Taján, y cuando entró el pie de la reggae, dije, por favor, saquen a este colombiano, dejen a la reggae, no lo pongan más, pongan a la reggae, el técnico me escuchó, ¿viste? Revolución, rebota la pelota, la matan de pecho, ¡está la gol! ¡Gol! ¡Te jugás tú! ¡Ya está mi pollo! ¡Te dije que este es el abuelo! ¡Te dije que las quieras! El número 16 es la reggae, es un terrible jugador este pibe, un aso del equipo pendiente, un pase, pero espectacular para el sentado. Levanta el centro, la baja la reggae, la matan de pecho, y así como viene, de moneda, de moneda, de moneda, la manda a guardar, la reggae, Juventud 2, Bellavista 0, ¡este sí es mi pollo! No, 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 realmente por toda la jugada colectiva que hizo Juventud de las piedras. Esta vez no fue por el sector derecho, esta vez triangular por el sector izquierdo y del ataque del mando lateral del equipo de Bellavista. Gran pase, un buscapié, le metió Prado hacia atrás, lo aprovechó desde la media luna a Reggae para marcar el 2 a 0. Y me animo a decirlo, antes de terminar el primer tiempo, me animo a decirlo, el partido está liquidado. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución.